Y así es que me gustan pelis rojas, gracias papá Dios. Mira mi amor, yo no quiero pasar por pesado, pero ahí está la prima tuya desde ayer y no se ha ido y tú sabes que nosotros tenemos una visita muy importante porque el jefe mío viene para acá y ella está ahí en chateo, en chateo y no hace nada, y dile que se vaya así decentemente, busca la forma. No, a ella no hay que decirle que se vaya, nada más hay que desconectar el internet. Pues desconecta, se lo ve, desconecta. ¿A qué hora es que es el teteo, manita? Oye, ¿cómo se envía la nota de vos? ¿Qué pasó, prima? No, no, tranquilo, primo. Ay, qué pena, se fue la prima. Ay, qué pena. Qué pena. Mira, tú sabes, hoy vienes jefe de nosotros para acá, tú sabes que tú me tienes medio presionado con el tema de que arreglemos la casita, que se nos está cayendo a pedazos. Entonces, ¿yo qué hice? Invité al jefe para la casa para que él vea que la casa necesita unos arreglitos, que la habitación está media floja, que la sala está media floja. Entonces, así él ve las condiciones y él mismo, tú sabes, aporta, aporta. Yo sé que tú me has apreciado muchísimo y ella se tiende que pagarte. Yo me imaginaba que algo raro era, porque tú nunca me compras vestido y me compraste... Pero mira, mi amor, yo lo que te voy a pedir, por el grandísimo amor a Dios, yo te saqué de Kratos Rey, deja Kratos Rey allá. Pero yo soy fina, ¿qué explica? Compórtateme la noche entera, no grites, porque él tiene una mujer, mira, esa mujer es así. Así esa mujer. Ay, me ha llegado, mi amor, sonríe, hey, 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 ríete, ríete. Así, así. Esto va a salir bien, vamos. Buenas. Buenas, hola, hola. Un saludo, buenas. ¿Y esas caras? ¿Qué le pasa? Estamos profesionalmente disgustados. Muy bien. Vamos a continuar en el saludo. No se preocupen. Esa es su esposa. Ella es mi esposa. Un placer. A ella le gusta el distanciamiento. No, no, hay que estar distanciado, qué bueno que están aquí, qué bueno que vinieron, yo estoy muy feliz. Pero fíjense en chingos. Estamos aquí, ya estamos aquí en Villajuana, yo sé que a usted nunca había venido por estos lados. Muchas gracias por venir. ¿Quiere que le quite la chaqueta? No, no, no me quite la chaqueta. Dígame para que usted me llamo. Siéntese. Sí, 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 tomen asiento. ¿Dónde? ¿En el pueblo? No, está muy sucio para asustarnos. Profesionalmente les pido disculpas. Sí, no, no. Les pido disculpas. Acepto su disculpa. No, mire, nada, usted sabe que yo lo había citado en la empresa y le había dicho que había una serie de situaciones aquí en la casa que yo quería solucionar. ¿Ah, que aquí usted vive? Sí, señorita, esta es una casa. Esta es la casa donde humildemente vivimos. Como ustedes ven, mire, el techo se está detestando un poco. Ese hoyo que usted ve allá realmente es mi habitación. Y nosotros queremos hacer unos cambios aquí, mi esposa, verdad, y a mí me da puro con mi esposa. ¡Mamilia! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Escuché una bulla y dije, hay gente. Y arranqué para acá. ¿Cómo están? Vamos a estar en esta parte de la sala. Vamos a la clavilla por aquí. Un momentico. ¿Y este quién es? Este es mi primo. Ay, disculpe. ¿Qué pasa? Yo no tengo problema. No, no estoy preocupado. El colbatí me estaba apretando mucho y no me dejaba respirar. Estoy medio que ya. ¿Cómo que te duermes? Sí. ¿Primo? ¿Primo? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que es? Lo que pasa es, señor, señor jefe, lo que pasa es que mi primo, uno apoya a la familia. ¡Prima! Él está hablando ñeca. Y él me viene a ayudar con la limpieza, con todo el césped, chiquito. Sí, sí, sí. Lo tenemos aquí básicamente para... Yo quiero que me dé el chinchín de hielo al trago. Mire cómo está la botella para... Sí, sí. Mi amor, chinchín de hielo al trago. Venga, arriba. Disculpe, jefe. ¿Qué quiero? Yo y tú. Usted sabe, uno por ayudar a la familia, usted sabe, por ayudar a la chinchinera. ¿Cómo que qué mejor tú salir más rápido de esto y ayúdanos? Bueno. Vuelve a ver entonces todas las reparaciones, una ayudita. O sea, vino en una actitud diferente, oh, fresco. Gracias, prima, gracias. Deme un segundo. Déjeme ir a buscar. Sí, 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 vaya, vaya. Voy a buscar una botella de homo nueva que se está acabando. Vaya, vaya. ¿Cómo le seguíamos diciendo? Mi amor. Insisto, yo lo veo preocupado. Pero son cosas de la vida. Pero no se preocupe, que si usted llega a las nueve, el personal va a estar ahí. Es el lomo de la botella. Esa es la botella, sabe, mira, está como un cañón, siempre. Muy bien. Ahí va, ahí va. Disculpe, disculpe el momento. Usted sabe que es lo que te pasa, tú te vas tranquila. Hay que reparar el techo. El techo, mire, tiene filtraciones aquí. Eso está ahí desde el... Hay que hacerla completa, mi amor. Sí, eso veo. Más o menos, ¿de cuánto hablamos? Estamos hablando de cuánto. Como de algunos... ¿Dos millones de pesos? Sí, dos millones está bien. Yo con dos millones... Vaya, guapa, va a ser... ¿Dónde está mía? No lo vas a hacer. ¡Ey, prima! Primo, pero ya hablamos con usted. ¿Quiere más lleno, primo? Vamos a hacer un todo contra todos. Yo le doy adelante. ¡Ey, no! ¡Ey, ey! No, no, estamos hablando. Estamos hablando de... Estamos en familia. Estamos hablando de un juego. Estamos hablando de un juego. Estamos hablando de un juego. ¡Ese es el primo de su esposa! Sí, sí, sí. Dame un segundito, güey. ¡Tiemate! Sí, sí, sí. En estado de embriaguez. No, ya, ya no ha pasado nada. Por aquí, vengan por aquí, vengan por aquí. ¿Pero cómo usted permite que él venga así borracho a la casa? No, lo que pasa usted sabe, la familia a veces se... ¡Eh, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡El diablo anda suelto hoy, mi amigo! ¡El diablo! No, no, no baja y en este momento tiene contenido. Sí, sí, sí. Ya, 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 mi amor, que... ¡Pero bájate eso! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, mi amor! Ya, 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 calma, calma, calma. Pero, pero, pero su esposa no se veía así hace unos momentos. Soy una mujer decente. Ella es rescatada, yo la adopté. Vamos a hablar una cosa entre ustedes y yo, venga, para que usted me diga, ¿cuántos días cuesta ese cuero? Digo, perdón, él se está refiriendo a mi esposa. No, 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 es que venden unos cueros aquí de cerdo muy buenos allá afuera en la esquina. Ah. Él se refería a esos cueros. Yo le pido, mire, de verdad, discúlpeme, usted sabe que a veces las cosas no salen como uno planifica, usted sabe. La empresa te va a hacer préstamo. ¡Vamos lindas, estamos rulis! ¡No besamos, pero somos homies! ¡Vamos lindas, estamos rulis! ¡Ey, prima, 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 besense como toquicias! ¡No, no, 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 espérese, no! ¡Como toquicias! Pero usted podría explicarme qué diablos que le están dando a esa joven. ¡Que le diga a la maldita verdad, que la cama está floja! ¡Y él es un maldito flojo! ¡Él es un maldito flojo! Espérese, espérese. ¡Vamos lindas, mamas, besamos, pero somos homies! Oye, yo quisiera que me expliquen qué es lo que le están dando a ella, porque ella ha perdido totalmente el conocimiento. No hay nada, aquí ya estamos compartiendo un trago. ¡Todo aquí! En familia, prima. Acuérdese que yo soy su primo, pero yo la debo a mí, ¿no? ¡Los primos se exprimen! ¡Los primos se exprimen! Pero, pero, ven acá, ven acá, mira. ¿Qué es lo que tiene ese trago que la pone a ella así como... Esta es una bebida afrodisiaca, que yo me la bebo cuando estoy flojo, porque esta botella es... ¡Yo estoy linda, yo estoy flujo! ¡Los primos! ¡Eh! 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 Esa botella que yo me la bebo cuando estoy flojo, para que me ponga por... ¡Miren, miren la marca! No, 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 no. Me imagino que le quitaste la botella para botarla, ¿no, verdad? No, para botarla no, para darte un trago, porque el flojo aquí eres tú, mi amor. ¡Baja! 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 Hay un reperquero, hay un reperquero, el barrio está encendido, llamen a los bomberos...